que mis amigas sin que se ofendan me dejen sola porque me da vergüenza pendejas las que estaban en lágrimas por eso nosotros nos vamos a hablar en tranquilo el cree que yo me voy a quedar con los brazos cruzados pero yo le voy a enseñar quién es Jenny Rivera gracias a my shit es que vives como vives ¿verdad malagradecido? pienso que es preferible sufrir a solas mi cruel tormento de no haber nada que se parezca a la vida de Jenny Rivera en la vida de la vida de la vida